Hablaremos de mitos acerca de los inventos. Ha explicado Jacob Burhardt que en la mitología clásica aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico o divino. Por ejemplo, una flauta, una sierra, y hay una explicación también mitológica de su construcción. Así que vamos a poner algunos ejemplos que tienen su gracia. Los griegos tenían, y los nórdicos más, pero hoy son casi todos de Grecia. Tenía mucha gracia, digo, para esto. El primer invento famoso, entonces, es la sierra. Es el rucho, si me permiten la expresión. Se le atribuye a Talos, el discípulo, y creo que sobrino también, de Dédalo. Talos inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Así, parecen explicarse todos los inventos, ¿no? Alguien inventa el aeroplano después de ver un pájaro. No he visto ningún avión al que se lo vuelva a la sala. No volarían los aviones. Bueno, tuvo tanto éxito Talos, imagínese. Claro. Empezaron a cortar la madera derechita. Antes nadie se ruchaba. No. Entonces todas las cosas eran muy desparejas. Tuvo tanto éxito que Dédalo, su maestro, se puso muy celoso y lo asesinó. Directamente. Para evitar la prolongación de un estado de envidia y se lo mató. Esto hace que la historia tenga una moraleja interesante. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por su maestro. Al cometer este crimen, Dédalo debió desterrarse. Ya se sabe que el destierro era automático para expiar un crimen. La condena de los tracón se le daba una... También eso, también eso. Pero era más automático el crimen. Tenías que ir y purificarte en un estado extranjero. Y el estado extranjero se consideraba a la ciudad-estado vecina, que por ahí estaba 10 kilómetros. Bueno, Dédalo se desterró y fue a parar a la corte del rey Minos en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero hay que decir que Dédalo, el Dédalo también se llamaba... El Dédalo, sí se llama. Dédalo, además de excelente constructor e inventor, por ejemplo, las alas inventó. Inventó a su hijo Ícaro, ¿no? Para huir del laberinto. A las que su hijo, aquí, ya que estamos solos, malgastó acercándose al sol. Porque estaban, eran de cera, estaban pegadas con cera. Estaban calafateadas con cera. ¿Y qué pasa cuando uno se acerca al sol con alas calafateadas con cera? Se le derriten las alas, señor. Vamos, esto es un consejo. ¡Ícaro! Bueno, pero había inventado algo verdaderamente extraordinario. Las velas de los barcos. Dédalo inventó las velas de los barcos. ¿Y cómo se inspiró? También mirando la naturaleza, la resistencia que su túnica oponía al viento, inspiró la creación de la vela. Claro, está el genio también. Hay gente que ve que su túnica hace resistencia al viento y se queda ahí lo más fresca, sin invertar la vela, como hacen los genios. O inventar, claro, el paraguas roti. Sin inventar vela alguna. He visto centenares de muchachones y de gandules con las túnicas infladas por el pampero y absteniéndose de la invención de toda vela. Una mera vela, por favor. Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta, sin embargo. Nunca falta un dios buey, digo. Pero también inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, ya que no el recado, el carro y el barco, dando sentido así al invento de Dédalo. Claro. Que no sabía qué hacer con el mastil y la vela. Que no sabía qué hacer con la vela. Y te ve como un estúpido parado con la vela, teniendo la vela, como se dice desde entonces. ¿Qué significa? Esperando que alguien invente el barco. ¿Qué estás haciendo, Dédalo? Esperando que alguien invente el barco. ¿Se imagina las sugerencias de los paseantes griegos? Sí. ¿Puedo hacer con este invento, decía Dédalo? Bueno. Bueno, Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números. Y todas las artes que aquí, en un gesto machista, Graves califica de femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Pero desde el punto de vista mítico, así es. Muchos, los mitógrafos a veces reconocen en los cacharros, en las ilustraciones que hay en las vasijas, a una mujer, ¿cómo? Porque lo que está haciendo. Porque está hilando o tejiendo. Sí, claro. Cultivando incluso. No por la fidelidad del dibujo, sino por lo que está haciendo. Y más bien. Cuando uno ve un tipo con algo en la mano, largo, dice, bueno, es un guerrero. Si está de pie, es un guerrero. Y rápidamente dice un guerrero. Bien. También se cuenta algo acerca de la invención del arado. Ah, esa es una gran invención. Surgió de una disputa de Atenea con Poseidón para ver cuál de los dos hacía nacer algo en la tierra. Parece que Poseidón, con su tridente, hizo la marca de la tierra y brotó allí una fuente. Atenea, con una lanza, hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Vicente López. No, nacieron olivos y ese fue el primer arado. Un arado milagroso, si bien se mira, dado que la diosa no sembró nada. No se tomó el trabajo en el segundo paso, claro. Sin embargo, hubo problemas con esa invención. Mirmex, un joven ateniense con apellido de hilandería. Mirmex Sociedad. Aunque, es bastante hormiguesía el asunto. Dice, era muy estimada por la diosa por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción. Aquí me dice. Mirmex, que era una dama, nos venimos a enterar ahora. Un día, en un boliche, por jorobar, por hacerse pagar unos copetines, dijo que ella había inventado el arado. ¿Vio cómo son las mujeres? Se coman dos tragos, sí. Era ahí tomándose, qué sé yo, un coñac. Pero justo el arado, mirá. Y dice, acá es donde me ven, ya el tercer coñac. Y dice, acá es donde me ven, yo inventé el arado. Y nunca falta el arado. Y dice, bueno, sí, vale. Esta vuelta mía. A mí me gusta mucho tal cosa. Entonces, Atenea, que verdaderamente lo había inventado, la bolló. Y la castigó transformándola en hormiga, que es lo que se merecía. Totalmente. Hasta, incluso había tomado la precaución de llamarse de un modo tal, que casi te estaba diciendo convertime. Claro, claro. Irmidona. Bueno, hasta que Zeus, apiadado, la transformó nuevamente en mujer, y a todas sus compañeras hormigas. Que eran millones, hermano. Que eran millones, y que no tenían experiencia en esto de ser personas. Se convirtieron en personas espantosas, imagínense. Una persona lanzada a la complejidad del mundo griego, un mundo estético, un mundo de palabras, hermano. Profesional, habiendo tenido un pasado de hormiga, cuando mucho acarrea hojas de un lugar a otro. Conozco gente que ha llegado lejos igual. Sí, está bien. Bueno, hablaremos de los telquines. Los telquines eran unos genios de rodas, no genios en el sentido de talentos perseverantes. Si no... Criatura, a mitad de camino entre los dioses y los hombres. Se atribuye a ellos la invención de algunas artes, principalmente el arte de la escultura. También eran magos, dotados de la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar. Podían adoptar la forma que quisieran, eran proteicos. Se mostraban muy avaros en sus habilidades, no andaban, eso está bien. No andaban por ahí, convirtiéndose por jorobar. Vieron que hay gente que es capaz de convertirse a voluntad, y anda, dale, 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 convirtiéndose diez veces por minuto. Bueno, pará. Se llaman actores eso. El piola, sí. El piola se convierte una, dos veces. En la vida. Claro. Bueno, parece que esculpían, ¿y saben cómo esculpían? Con vientos. No con cincel, sino con vientos. Erosionaban. Claro. Como eran incapaces de producir vientos, iban, su especialidad eran las estatuas de los dioses. Las iban esculpiendo en la piedra, con un viento de cien años para pulir la ventanita de la nariz. Qué medida extraña del tiempo, pero además qué operación tan astuta. Cuando muchas otras culturas piensan en el primer escultor centrado en la divinidad, y haciendo en ese trabajo la figura de un hombre, aquí es al revés y está muy bien eso, ¿eh? Me gustan esos, los Telmex, ¿cómo se llaman? Los, este... Telmex o algo, alguna compañía telefónica. Los Telquines. Telquines. ¿Usted sabe que no los conocía? Yo no los tenía. ¿Telquines, los Telquines? No los tenía en mi panteón. No. Un poco. Quizá no se llamen así, por ahí es una... Ahora que dice usted, dada la naturaleza de las copias con las que trabajamos... Corilla Manquini 6, yo... Es muy probable que los Telquines no sean otra cosa que los curetes. Claro. Y también era un Eugenio Salado. Sí, señor. Siringe, he pasado a otro tema. Bien. Era una ninfa que fue amada por Pan. No que fue amada y recibió en pago una figacita. Sino que fue amada por el Dios Pan. El Dios tan misterioso, ¿no? Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en caña. En Diego Caña. Hijo de Tigre, le gritaron. Y como el viento al soplar hacía sonar las cañas, Pan tuvo la idea de unir varias cañas de desigual longitud. No veo que se salga lógicamente una cosa de la otra. O sea, que automáticamente toda persona que vea al viento hacer sonar las cañas tenga la idea de hacer una pila de cañas de distinta longitud. No. Pero así ocurrió y fabricó un instrumento musical al que le dio el nombre de siringa en homenaje a la ninfa. Y por la facilidad para la rima, además. Sí. Hay versiones, sin embargo, que indica que la siringa la inventó Hermes. Y que Apolo, que siempre tenía una relación así medio rara con Hermes, se la quiso comprar. Y me refiero a la siringa. Sí, claro. Dije y empeoré las cosas. Y le ofreció como pago el callado de oro, el báculo de oro, que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó. Le pidió además lecciones de arte. Mira vos. Sí. Pero, ¿de qué arte? El arte adivinatoria. Qué bueno. Enseñame a adivinar. Apolo enseñaba a adivinar. Claro. Por ejemplo, le había enseñado a Casandra. A Casandra, la troyana. A Casandra, la troyana, la hija del rey Príamo. Adivinar. Ella le negó después trato carnal, que era el pago. Claro. Y él, defraudado, la escupió en la boca, que es la forma de abolir. El arte adivinatorio concedido. Así que cuando alguien que nos ha concedido el don adivinatorio nos escupe en la boca, chau, no adivinás más nada. Es lo que le pasa a algunas personas. Totalmente. Bueno, este... Pero estábamos con Apolo y Hermes. Hermes se quedó con el callado de oro, la vara de oro. Y Apolo se quedó con la siringa de Hermes. Hermes aprendió a adivinar el porvenir. Y bueno, Apolo habrá tocado la siringa. Ya lo que hice. Hermes también inventó la lira. Lo hizo con parte del ganado, que también había robado al dios Apolo. Recuérdese que Hermes fue cuatrero cuando no tenía una semana de vida. Exactamente. Nació y a la semana ya era cuatrero. Le había afonado el ganado. Eso es precocidad. O sea, qué moza. Esos grandulones que tienen 36 años y se hacen planchar las camisas por la madre. No voy a mudar solo, viejo, dice. Bueno, el caso es que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados. Bueno, y ocultó el resto en una cueva y allí encontró una tortuga. Y allí la mató, la vació y tensó sobre ella unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado. ¿Qué nació de esto? Bueno, no sé. Acá dice que la lira. Se parece bastante al charango. Al charango, se parece más al charango que evidentemente fue inventado por Jaime Torres. Como todos sabemos. El gran fabricante de charangos. Aunque últimamente por codicia saca charangos muy frescos. Que incluso huyen de los roperos donde sus dueños los cuerdan. Y crecen y se desafinan después, claro. Bueno, para terminar esta breve lista de inventos e inventores. Dígase que Palamedes, el cretense, aquel mentiroso y engañador, inauguró el uso de la moneda, dicen. También inventó el juego de damas. Lo inventó en un periodo de hambruna para que la gente no pensara en la comida. Extraordinario. Yo por eso cada vez que tengo hambre, me pongo a jugar a las damas. Ajá. También inventó los dados. Y la taba. No. Inventó la taba, que nosotros creemos que es tan creosa. Sí. Los griegos ya la conocían con sus dos posibilidades. Suerte, etc. Y gibris. La rueda, guarda con la rueda, ¿eh? Fue inventada por Tróquilo. Espero. León Tróquilo, que estaba... Y el último invento, que es el más lindo y que cada tanto citamos aquí, es este. Croto, con ese nombre, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las nueve musas. Ajá. Y una menos. Sí, sí. Así que era hermano de leche de las musas, si me permite la expresión. Croto, para mostrar su admiración, inventó los aplausos. Cuando las musas manifestaban su arte. Croto expresó su admiración mediante el aplauso, y desde entonces todos lo hacen de ese modo. Qué bueno. Y las musas lo agradecieron, transformándolo después de muerto, que es una forma horrible de agradecer, en constelación a Croto. Claro, y la gente mira hacia arriba y dice, ¡es Croto! Sí. Y aplausos. Es raro, ¿no? Esta es la lista de inventos que tenemos hoy. ¿A quién quiere dedicar este catálogo? Además de a don Tomás Alba. Sí, además de Tomás Alba y Alexander Graham, que vienen seguido de este programa. Creo, querido Alejandro, que merecen ser dedicados de esta reflexión a aquellas personas que, de la manera que fuere y en la medida que fuere, se permiten intentar darle un sentido a esta especie de angustioso trayecto que es la vida, tratando de imitarle a los dioses, aun si estos dioses no han sido otra cosa que la mejor invención de ellos mismos. Creo que un hombre, para ser un hombre con todas las letras, debe primero inventarse dioses, atribuirle a esos dioses algún tipo de capacidad especial, por ejemplo, inventar cosas, y después imitarlos, inventando otras un poquitito mejores. Está muy bien eso, ¿eh? Inventar dioses superiores, inexistentes, y luego correr tras ellos, tratar de ser como ellos. Ese es el secreto de los hombres, me parece. Pero no nos está saliendo muy bien. Denos unos miles de años más y ya van a ver. Hemos ido a la discoteca, exigimos, incluso a mano armada, armados de un arado, fuimos a la discoteca y finalmente el tipo nos dio un disco... Siempre se confunden las cosas, ¿no? Para él una guitarrita, una lira y el charango de Jaime Atón es lo mismo. Así que nos dio el bello tango, la guitarrita, que escucharemos por Juanjo Domínguez. Adelante.